Gracias, estamos de vuelta. Gabriel Cuadri, tu tema central. Los otros también son tu tema, pero este es creo que el central. Hace unos días la ONU discutió el tema del cambio climático y México está fuera. Hace unos días se dieron a conocer las 10 empresas más contaminantes del mundo y Pemex está entre esas 10. Creo que es muy triste lo que está pasando. Es trágico que el gobierno mexicano se haya retraído de esta discusión multilateral que es muy triste que el tema sencillamente no le interese, no le importa, no lo conoce. Ni lo quiere conocer. Ni lo quiere conocer, que ha desmantelado la política ambiental, que ha desmantelado la Semarnat y que está emprendiendo una serie de acciones que son contrarias a toda lógica de sustentabilidad dentro del país. Y no se diga afuera. Esto que ocurrió, como dices tú, la semana pasada en Nueva York, en la Cumbre de Acción Climática, es algo muy revelador, muy sintomático. México ausente. No fue el presidente de la República. Y México no tuvo ningún tipo de participación relevante. Es más, no tenía nada que decir, nada que ofrecer, nada que plantear. Porque sencillamente no hay política ambiental y mucho menos hay política climática. En materia, como sabemos, la política climática y la política energética son una sola. Es un binomio inseparable. Y hemos estado atestiguando cómo el gobierno ha ido desmantelando gradualmente toda la arquitectura de la reforma energética que le permitiría al país avanzar hacia la transición energética, hacia una economía basada en energías renovables, en energías limpias, que estaba caminando muy bien, estaba caminando muy exitosamente. Estamos ahora viendo una regresión, una política energética absolutamente regresiva y que tiene la mirada fija en las décadas de los 40 o 50 del siglo pasado. Algo verdaderamente inquietante e inexplicable. Es parte de estos caprichos y arrebatos y, digamos, pasiones incluso, que son irracionales en muchos sentidos. Entonces, México va a perder con todo esto porque el siglo XXI va a ser de los países que puedan asumir liderazgo en materia tecnológica, en materia de política climática, tanto de mitigación como de adaptación, y que puedan también convertirse en referentes mundiales de la lucha contra el calentamiento global. Entonces, México va a sufrir, digamos, va a quedarse atrás. Y no solo eso, grandes inversiones como la propia pretendida refinería de Dos Bocas o esta renovada inversión del Estado mexicano del gobierno en energías fósiles, plantas de carbón, plantas de gas de ciclo combinado y dejar atrás el tema de las energías renovables. Entonces, lo que va a pasar es que todos esos activos van a perderse, van simplemente a desperdiciarse, Ricardo. Van a ser activos varados. ¿Por qué? Porque el mundo va a tener que tomar decisiones drásticas en materia climática en los próximos años. Porque el problema va a empezar a manifestarse de una manera que va a ser evidente para todos y todo el mundo va a entrar en histeria. Y se van a tomar medidas drásticas que van a implicar que todos los activos relacionados con los combustibles fósiles simplemente queden abandonados. A ver, dime una cosa, díselo a la audiencia. Cuando nos hablan del tema del cambio climático y de estas políticas ambientales, pareciera que nos están hablando en otro idioma o para otro planeta. De manera concreta, ¿cómo nos podría afectar a los ciudadanos, a los seres humanos en México no hacer caso de este tipo de cosas? Mira, para daros una idea de la magnitud del cambio que implica el calentamiento global, la ciencia, el panel intergubernamental de cambio climático, que es el asesor de Naciones Unidas, son todos los científicos del mundo en el tema asesorando a Naciones Unidas, y sus modelos y sus análisis proyectan que si seguimos como vamos, hacia finales del siglo la temperatura en el planeta va a aumentar entre 3 y 6 grados centígrados. No es una ciencia exacta, entonces es un tema probabilístico. Para darnos una idea, la diferencia en temperaturas promedio entre hoy en día y la última glaciación, Ricardo, es de 5 grados centígrados. Entonces, para todo fin práctico, el planeta será irreconocible. E inevitable. Y además, en un periodo terriblemente acelerado, porque aquellos cambios intriglaciales se daban a lo largo de decenas o cientos de miles de años. Hoy lo estamos haciendo en un siglo. Entonces, alguien puede decir, el planeta no se va a acabar. No, no se va a acabar. Lo que se va a acabar es el planeta que conocemos. Y tal como lo conocemos. Y esto va a implicar costos astronómicos, con consecuencia de la elevación del nivel del mar, de las sequías, de los huracanes, de la acidificación de los océanos, de precipitaciones extraordinarias, simplemente de los refugiados climáticos, Ricardo. O sea, el derretimiento de Groenlandia y de buena parte de la Antártida implicará que el nivel del mar aumente decenas de metros. Si eso ocurre, pues, cientos de millones o quizá miles de millones de personas que viven cerca de las costas, pues, van a ver su vida trastocada y va a ser, digamos, va a ser un planeta totalmente distinto. Y sujeto a costos, presiones, conflictos. Imagínate el conflicto de los refugiados climáticos. El conflicto de todas aquellas personas que vivían de la agricultura temporal, de subsistencia. El conflicto de ciudades que no pueden ya abastecerse de agua, de huracanes monstruosos, gigantescos, cada vez más frecuentes, tifones, ciclones en el Pacífico, en el Atlántico, en el Caribe, hasta en el Océano Índico, y hasta en Europa hemos visto que llegan las tormentas tropicales hasta allá. Entonces, y la acidificación del océano, por ejemplo, que implica destruir las cadenas ecológicas del océano, lo cual va a destruir también, en buena medida, toda la industria pesquera, en buena parte. Entonces, es algo, este, es muy difícil de imaginar, pero sí es algo que va, que trastocaría profundamente la vida humana en el planeta. Yo no digo que se extinga la vida humana, pero se va a extinguir la forma de vida que conocemos. Y esto creo que todavía estamos a tiempo de evitar, bueno, no lo creo yo, lo dice la ciencia, de evitar los peores desenlaces de este proceso de calentamiento global. Si logramos que la temperatura de la Tierra no aumente más allá de 1.5 o 2 grados centígrados, hoy en día ya aumentó 1.2 grados centígrados con respecto a la época preindustrial. Y es posible que en las próximas dos décadas estemos ya en el 1.5 o 2 grados centígrados. A partir de ese umbral, las cosas pueden empezar a trastocarse de una manera muy profunda. Incluso los patrones de circulación oceánica, las corrientes oceánicas van a cambiar. Y eso va a cambiar drásticamente el clima en muchos lugares del planeta. En fin, tenemos que actuar ya, y esto implica una transición energética inmediata, de fondo, hacia las energías renovables y limpias, hacia la energía nuclear. Hay también que volver a tomar la energía nuclear. Y los países que sean capaces de hacer esta transición lo más rápido posible, lo más ordenadamente posible, y con los menores costos, van a ser los países que van a prevalecer, digamos, durante el siglo XXI. Y también el otro tema es que hay que acabar con la deforestación. Lo que está haciendo Brasil, lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil, o lo que ocurre en Indonesia, es algo impresionante. O lo que va a ocurrir en México a partir del año próximo, Ricardo, con los subsidios agropecuarios del gobierno. El programa Sembrando Vida, los precios de garantía y los subsidios ganaderos van a provocar una ola de deforestación brutal a partir del próximo año, cuando empezamos con la época de sequía, veremos grandes incendios, grandes desmontes, grande deforestación, otra vez en México, en una ola similar a lo que ocurrió en los años 70. Entonces, eso más el regreso al carbón y a los combustibles fósiles, va a significar que México va a ser un verdadero delincuente ambiental y delincuente climático en el mundo.